Estamos alegres también en las navidades Deseándole a todos mis felicidades Que disfruten los regalos, que no hayan momentos malos En el próximo año nuevo Tendremos la barranca, la noche muestra de reyes Cuando llegue el 6 de enero Ya viene diciembre, se acercan los días Ya viene diciembre, se acercan los días Toda la alegría, toda la alegría se desbordará Y los nacimientos y los arbolitos Con nieves y luces y adornos bonitos Estamos alegres también en las navidades Estamos alegres también en las navidades Deseándole a todos mis felicidades Que disfruten los regalos, que no hayan momentos malos En el próximo año nuevo Tendremos la barranca, la noche muestra de reyes Con los regalos de reyes y de enero Vamos celebrando con fe y con cariño Vamos celebrando con fe y con cariño Cuando nace el niño, cuando nace el niño En aquel portal Y en los corazones hay felicidad Las cosas hermosas de la navidad Estamos alegres también en las navidades Estamos alegres también en las navidades Deseándole a todos mis felicidades Que disfruten los regalos, que no hayan momentos malos En el próximo año nuevo Tendremos la barranca, la noche muestra de reyes Cuando llegue sin enero Y en el año nuevo se estrechan los lazos Y en el año nuevo se estrechan los lazos En un fuerte abrazo, en un fuerte abrazo De amor y de amistad La familia humildad muestra su emoción El brindis, la cena, linda tradición Estamos alegres también en las navidades Estamos alegres también en las navidades Deseándole a todos mis felicidades Que disfruten los regalos, que no hayan momentos malos En el próximo año nuevo Tendremos la barranca, la noche buena de reyes Cuando llegue sin enero Y al pasar los días, tres reyes de oriente Y al pasar los días, tres reyes de oriente Llegan con presentes, llegan con presentes Para el niño Dios Con el cienso y mirra En sus recamellos Y el niño disfruta sus momentos bellos Estamos alegres, ya vienen las navidades Estamos alegres, ya vienen las navidades Deseándole a todos mis felicidades Que disfruten los regalos, que no hayan momentos malos En el próximo año nuevo Tendremos la barranca, la noche buena de reyes Cuando llegue sin enero